Una producción de Roy Guerra 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 Y su sedición viene a mí secundión Por sentarte de amores Un poco puso romper las naciones Y con un encuentro se ha mejor repasar Y con un pie sostenido Con un profesor Ayfundad Quiero hacer una cosa al que yo quería Y con un encuentro se ha mejor repasar Quiero hacer las cosas que hay mujeres En mi mano lo desd way En mi campo me laSoca Biasod messing a con un encuentro Que sólo me ha mejor repasar Quiero hacer la tóngua Que sabemos empezamos empáticamente Quierokten hacer una tóngua Quiero hacer la fóngua Quiero hacer la fóngua Y para �гоth gástcua Trabajo tocar un surtout Fiel de Mastornado